Cuando me miras con esa carita de ángel que pone mi mundo al revés Dime qué ves cuando te miro Y sin darme cuenta entrando tan cerca siento tu suspiro Siento tu suspiro Siento que me falta el aire Si te tengo al frente no me dices nada Siento que el tiempo se para Si llega la hora de verte partir No te vayas, no te vayas Espérame que yo puedo ser Ese príncipe que sueñaste de él Espérame, no pierdas la pena Que si está real yo te encontraré Espérame, yeah, yeah Espérame, yeah, yeah Espérame que este moleo no te olvidaré O venía hacia la tierra por tenerte Y siempre quererte Y si supiera que yo en mis sueños Debería ver la niña Que yo quiero entregarle el momento entero Siento que yo en mis sueños Siento que me falta el aire Si te tengo al frente no me dices nada Siento que el tiempo se para Si llega la hora de verte partir No te vayas, no te vayas Espérame que yo puedo ser Ese príncipe que sueñaste de él Espérame, no pierdas la fe Que si estés real yo te encontraré Espérame, espérame, hey, yeah Espérame, hey, yeah Espérame, hey, yeah Espérame, hey, yeah Gracias chicos Esa canción la he hecho porque me lo ha pedido Esther En mi canal Así que le mando un fuerte abrazo a Esther Espero que le haya gustado el cover Y a todos Y que les haya sido útil el tutorial Con los acordes Les mando un abrazo Y hasta la próxima Chao, chao